¿Sabes que salieron a decir? ¿Qué? Que es una copia ¿El otro? No, 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 no No, bro, que el tema de Javi es una copia ¿Una copia de qué? Hay un video y muestra que es copia, que hay una parte que es toda copiada y no sale las luces Me encanta tu piel ¿Eh? Me encanta tu piel Sí, me la cuido mucho Sí Está muy bien Te quiero dar un beso ¿Eh? Te quiero dar un beso, ¿puedo? ¿Qué haces? ¡Le ibas a dar un beso al nano, bro! ¡Le ibas a dar un beso! ¡Jajaja! 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 Te consiguió una novia Te consiguió una novia Te la pongo toda en la... ¿Pero por qué? ¿Por qué te enojas conmigo? ¡Bro! ¡Jajaja! 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 ¡Para la mochila! ¡Para trío! ¡Para, pará! Estamos como en la mina del video del Javi Así que... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡La placa! ¡El plazo de la placa! ¿Vos pará en serio? ¿Seís enojado o no seís enojado? ¿Pero por qué? Porque fue malísima esa broma Me miró así un enarme ahí re feo ¡Hijo de puta! ¡Sos re feo! ¡Pelo de mierda! Y... ¿Pero eso es porque vos... ¿Vos en serio vas a tener ganas a ganas? Ah, ¿qué estás diciendo? No sé tío, capaz que sentís algo por ellos Pero yo te vivo enamoradito mío Yo estoy enamorado Ayer yo te explico, ¿Estaban acostados los dos? Bueno, acostados no No, ella estaba sentada en esa esquina Y vos, acostados en la pierna de ella No, bro Sí, bro ¿Sabés que sí? Yo estoy enamorado de una sola mujer ¿De quién? De una sola mujer Si quieren saber, 80.000 likes ¡Jajaja! ¡Todos tiran la misma ahora vos! ¡Mal! ¡Todos se agarran! ¡Jajaja! ¡Apuesta de ver para lo que sea! A ver, decime quién Estoy enamorado de una mujer, bro Y... No hay otras ¿Estás parado? ¿Una mini broma? Como yo, ¿así? Minibroma Y... no sé Buscátelo Me tooce Atrás No, ¿porque estoy yo?!? ¡Uuuuuh! ¡Toleraste vos! ¡Atero en la cocina! ¡Míralo! Te quemo Te me mueve y te quemo el altro ceja Te quemo el altro ceja Si es mucho, no me vas a cerrar No, te tiro Dispará, dispará, dispará Uuuuh Bro, casi me oí No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No Bro, bro, bro Está, 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 está Bro, bro, bro No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Vení, 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 ya me puedo Ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Lo tengo yo, lo tengo yo Ya está, ya está, mirá No Uy, yo también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Uuuuh Na, dale Dale, hijo de No, no, no No, no No, no, no No, no, no Si me doy fuego Si me perdieron fuego pensé que he plotado Dije que me quedes sin mano bro La verdad el enano Eso por fin no quiere que te muestre que estas saltando en la cama Estas saltando en la cama elástica con la hermana Carlitos Estaba con Pikachu Que estas haciendo con la hermana Carlitos Que estas haciendo con la hermana Carlitos Ah bro Por que si pisas con esa pregunta Siempre es lo mismo bro Pero por que me gusta saber de vos Vos queres contenido Siempre estas con la cámara Yo te voy a dar contenido Yo te voy a dar contenido Yo te voy a dar contenido Veni para aca Sabes que voy a hacer Te enteraste que Javi esta en tendencia 2 No se si bien sabras Le voy a poner en tendencia 1 de nuevo Le voy a mandar un Un millon de visitas Sabes como Vamos a reaccionar Vamos a opinar, vamos a criticar Vamos a hacerle todo este tema Si bro Sabes que salieron a decir Que es una copia ¿De? ¿En serio bro? Una copia de que? Osea Es una copia en serio Salió hay un video Y muestra que es copia Que hay una parte que es toda copia Y... Ya la Javi esta re quemado Pero se puede salir a las luces Pero el tercero no se Ay hijo pute No se que hace Baja la cámara si estas al... No en serio Ah no se que no Eh... Eh broma Te asustaste Te asustaste Te asustaste Era tipo un momento tenso Viste Ahí se dedita y ponele un DUM 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 Como hace como hace DUM 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 Por eso me llamaba la atencion Javi Ta bien que sea Trump Pero... No andan copiando Eh pará Pero yo lo que quiero es que los dos Vos y el otro nano Se metan aca a escuchar el tema Porque el otro Eh... Se pone celoso Yo soy de ellos Es celoso Es una copia Llámalo Eh vos No compies vos Mateo No Mateo Mateo Medio metro No Ah pará Al menos ochenta centímetros Jajaja Venimalo Pero ochenta centímetros es mas que medio metro Vos vas Si te estás diciendo Ah que soy mas grande Si ya se que soy más grande Si te llevo Una media cabeza Uuuuuu La cosa es que yo llevo otra media cabeza Uuuuuu Si, sabes donde no? Uuuuuu Si, de cerebro bro Porque tengo mas cabeza Por eso estoy aca desde antes bro Yo vine al primero Uuuuuu Pará pará Que haces aca bro? Que estas haciendo aca? Ah claro, porque no sabes que estamos haciendo acá. Bueno acá soy el nuevo Javi Ayul, vamos a arreglar tu sueldo, vas a cobrar 50 pesos por mes. Ajá, mirá que interesante. Y si te molesta, te vas a ir. Decirle en serio dale, no hay pa'lo. Vamos a reaccionar, vamos a dar una opinión, vamos a ver que pasa. Yo siento que los dos son unas mentes muy creativas y pueden dar una buena opinión del video que sacó Javi recién. Entonces que querés hacerlo, subir en tendencias? Si? Si? Para 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 para. Ah, cuando yo entré ahí creo. Pero porque se cayó? Bueno, no me quieres conmigo. Dale va bro. Les quiero dar play acá, Dj, Dj Nathan Viral. Esta noche, sabía que estuviste trabajando esta tarde todos los días. Gracias. Soy pa'l carajo. Conocías a la modelo? Yo la conocía porque me dijeron que se haría filtrar una foto por Puerto Madrid o por ahí, el señor Chavo Cabrera la quería filtrar pero no sé, pero no quiero seguir dando mucha información de la chicas Se llama Stephanie Denver Te amo Y hoy encontramos una foto de esa, no sé, en la mitad del video Es verdad, es verdad, si quieren pueden ir al video anterior que lo van a dar ¿En qué minuto era bro? ¿No te acordabas? Bueno que vayan a ver el video anterior y ahí se van a dar cuenta Sí, se van a ver el video anterior yo mandé y dije dónde está la foto de Javi besándose con la chica Sí Yo me cansé De tu juego y tu mentira Yo no quiero estar contigo Si voy a comenzar mi vida, mi pasión De tu juego y tu mentira Yo no quiero estar contigo Paraje negra, ¿viste? Tiene un imán en la mano... ¿Viste? ¿Viste? ¿Vos te acordabas de la película Matilde? ¿Te acordabas de que movías todas las cosas con las manos? ¿Viste? ¿Te acordabas de que movías todas las cosas con las manos? ¿Viste? Sí, yo miré esa película bro Hacía tipo así, movías todo ¿Viste? ¿Viste? Con la propia Con la propia Con la propia Yo lloraba cuando tipo así Me acuerdo que... ¡Tan! ¡Tan! Me cansé De tu juego y tu mentira Ya no quiero estar contigo Si voy a comenzar mi vida Me cansé De tu juego y tu mentira Ya no quiero estar contigo Si voy a comenzar mi vida Por ahí, por ahí viene la mano Le digo ¿Qué estoy diciendo? Que se filtra una foto de Javi besándose con la chica ¿En qué minuto? ¿Qué minuto? ¿Para? ¿Qué minuto era? Minuto uno... Uno siete Ahí va, ahí me acordé Minuto uno siete Minuto uno quince Por ahí, por ahí Tienen que ir a ver el video Y Chac... Chac... Y Javi se está... Y Javi no... Y Javi se está... De nuevo Mati Y como Mati está así con la cámara y hace Y Javi se está besando con la chica Entonces vayan a ver Si quieren ver una foto de Javi Saquen captura Y dije que se me mandaba la captura Porque encontraban el beso de la chica conmigo Yo iba a hacer una mención Así que me la mandan por mensaje Que me tienen que mandar una captura De que encontraron En el video La foto de Javi Dándose un beso tipo real Dándose un beso real con la chica Y yo iba a hacer una mención Yo le voy a hacer una mención A la persona que encuentre ese beso ¿Eh? Ah dale Se me iba la voz hablando todo Explicando Ah pará Dale bro Pará Estás loquita vos Rompes todo Estás loquita Estás loquita Estás loquita vos Y rompes todo Estás loquita Estás loquita Estás loquita Que no Que no Estás loquita No 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 ¡Tenemos! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡En tus sueños! ¡Pienso! ¡Y lo perdido! ¡Es el momento! ¡No! ¡Ay! ¡Para! ¡Me casi me perdí! ¡Es el momento! ¡Tenemos! ¡Para! ¡Para! ¡Cuaco! ¡Frenalo, Cuaco! ¡Para! ¡No sé! ¡Empezamos! ¡No! 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 ¡Está loquito! ¡No! ¡Está loquito! ¡No! ¡Para! 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 ¡Sabe que está loquito! ¡Para! ¡Para! ¡Yo estoy loquito! ¡Y voy a pintar el número de Javier Atroo! ¡Voy a pintar el número de Javier Atroo! ¡Sabe el número de Javier Atroo! ¡Sabe el número de Javier Atroo! ¡Para! 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 ¡Meto segunda! ¡Respira! ¡Para! En un momento del video sale el número de Javier Atroo y automáticamente él lo filtro! ¿Entienden? Porque nadie tapó, nadie puso borroso en esa parte del video. Y yo me di cuenta que está el número y comprobé, porque yo tengo el número de Javier, y comprobés que es el número de Javier real. Aparte estuvieron todo el día llamándolo a Javier, no nada más, tipo pobre Javier. ¿En qué parte? Mostrame en qué parte. ¡Aca en el minuto 6! ¡Aca en el minuto 038, perdón el susto de recién, se filtra el número de Javier Atroo, así que quiero que vayan todos. Le voy a decir los primeros tres números. ¿Cómo son? Más 5, 4, 9, 11, 3, 4 y ¡tá, tá, tá! No digan, vayan cada uno de ustedes y el número sigue. Ahí está el número de Javier real. Acá Javier se hacía al vivo que tenía cosas mías en Uruguay. ¿Qué te pensás que sos Javier? Ahora te voy a filtrar el número de nuevos. Este es el número de Javier, quiero que vayan todos a llamarlo. Saquen el número de ahí, vayan todos al video. Ya mismo que va a quedar acá en la descripción, va a ser el primer link. Así que vayan a ver el video filtrado para Javier. ¡Gracias!